Ramona que se viene en las últimas imágenes de esta primera parte, la pelota por el medio, allí se viene Grimaldi, amaga, descarga hacia el sector izquierdo, aparece allí, atención, Infel, le pegó hacia el arco, un rebote, gol, Forni, gol, 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 gol. Gol, gol, del Deportivo Ramona Franco, 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 Forni, una jugada que vino por el costado izquierdo, un remate de Grimaldi, un rebote, allí apareció Volken que hizo la descarga y apareció Franco Forni luego de la salvada de Ludueña, el balón que le quedó justito al 8 y con toque corto, cuando se va cerrando la primera parte, llegó al empate el Deportivo Ramona, Empata el Deportivo Ramona, Franco, 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 Franco Forni, pone el 1 para el negro, 1 para el Deportivo Ramona.